Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la octava ganará el final Que partida cruel parece decir, olvidaste hermana como se debe empatar Una siciliana, Nachdorf-Siebeningen, con trece risueña y feroz mujer Que al jugar sonriendo al ataque va diciendo, si es que aflojas Harry, hoy vas a perder Por una cabeza todas las locuras, por una cabeza única jugada calma la amargura Colgaban las piezas, si ella sacrifica ¿Qué importa perder mil y un partidas? ¿Para qué jugar? ¿Cuántos desengaños por ese potrillo? Ya juro mil veces, no vuelvo a insistir Pero si se da, volverá a atacar, su corcel de fuego otra vez quiere entregar Arrancó la timba, morfa telequino, un final reñido, tablazo perder Pero si no acierta la maniobra defensiva, Harry se la juega, ¿qué le vamos a hacer? Por una cabeza todas las locuras, por una cabeza única jugada calma la amargura Colgaban las piezas, si ella sacrifica ¿Qué importa perder mil y un partidas? ¿Para qué jugar? Al finalje de cuatro años, por una cabeza同時, no vuelvo a estar agona